Mark Rutte fue designado el nuevo Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un movimiento muy importante que se llevó a cabo en el día de hoy. Ahora la Alianza Atlántica tiene el nuevo Secretario General. Él es de nacionalidad neerlandesa, fue designado hoy como el nuevo Secretario General en reemplazo del noruego Jens Stottenberg en una reunión del Consejo del Atlántico Norte. Rutte aseguró que al asumir este nuevo cargo deberá cumplir con el camino irreversible de Ucrania para que pertenezca a la OTAN. Entre otras de las prioridades que evidenció el flamante Secretario General destacó la importancia de defender a Ucrania de la invasión rusa y de que forme parte de la OTAN. No puede haber una seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Y en ese sentido expuso que se debe mantener el apoyo del país presidido por Volodymyr Zelensky porque su lugar adecuado en el mundo es dentro de la Alianza. Finalmente esgrimió su compromiso de fortalecer las asociaciones de la Unión Europea con terceros países del mundo. Debemos cumplir lo acordado en la cumbre de Washington. El mando, el compromiso financiero y el camino irreversible de Ucrania hacia la adhesión, señaló Rutte durante una ceremonia que se realizó ante el Consejo del Atlántico Norte. La ceremonia se realizó con el traspaso de Stottenberg hacia Rutte de un mazo vikingo que Islandia donó a la OTAN, el cual es utilizado en reuniones especiales de la Alianza. También este mazo se había usado en el último encuentro de ministros celebrados en la anterior sede de la OTAN, empleada hasta 2018, que también fue usada este martes. ¡Gracias!